Propongo disfrutar esta jornada inquietando tu gusto en dos sentidos una palma que va en tus oídos un compadrilo verde en tu mirada propongo que tu voz enamorada se la hace por caminos y veredas anunciando llegó la primavera ahora soy el grisón de esta morada propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se apagan propongo en fin tu entrega apasionada cual si fuera a cumplir mi último sueño yo 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 y ¡Gracias!